¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita no sé cuánto honor wey, es nuevo el clan wey, lleva poquito, pero son dos contra uno wey What? Es que me caga el, el, es que tengo el pin alto wey Curran, curran, viene gente wey, viene gente Valeria es la única oportunidad que puede hacer que se la juegue machine Como uno, uno se fue corriendo, vean Valeria, vean Valeria Bien Valeria, tu puedes juntarme, tu puedes juntarme Muchas gracias Valeria, muchas gracias Agustepin va super alto eh Ten cuidado, ten cuidado, ya no tengo paredes plebes Me están disparando mi compañero ya No, no Me voy a subir acá, pongo una mina aquí Agarro estos botequines, agarro estas balas que no tengo ya Mejorador de chileco no tienes, mejorador de chileco Tengo que tener mucho cuidado por donde vaya eh O balas, balas o mejorador Tenemos gente aquí en la izquierda plebes, tenemos gente aquí enfrente también Balas o mejorador, nada Y allá abajo pues no miro nada, vale ya sabes What? Cómo me tumbo quién sabe Pero tiene, tiene las agallas de no tumbar O sea, de no matarme, o sea no me, no me remata pues No, como que no sabe apuntar ¿Qué onda Richie? ¿Cómo estás? Bienvenido Quiero ir al árbol este wey, me siento más seguro por ahí Doy clases de lunes a viernes, no cobro paro Doy clases los jueves, no cobro mucho Ja 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 Pues lo que dura es compañero, es que no sé, espérate deja No estoy pensando ahorita wey Ay la escuara completa viejo ¿Por qué tiene que caer en su, en su, cómo se dice? ¿Dónde está? Ok, al menos una pared hay Ok, ¿dónde está mi compañero? Está ahí a aquel lado No me dejes a los galería, no me dejes a los galería Ahí se ve, en su ve de cómo la pueden Está viejo, uh está viejo Tumbé a dos, tumbé a dos Tumbé a dos, ya los mate Ja ja ja, ay viejo No tienen nada de vida estos gatos, nada de vida wey Y me cabía de las balas SMK Si la gana, estará épico esto eh Aunque ya quedamos en segundo, así que ya rematé a dos Se me subió el corazón wey, presionado wey Me asusté wey, ay no terminamos perdiendo con mi pedo No, no, eran diferentes equipos ¡Valeria! La terminó ganando la Valeria Buenísima Valeria eh Buenísimo, mató a siete wey, mató a siete Esperemos que no sea hacker Valeria eh Porque lanza y mató a siete Y yo mire ahorita que se teletransportó wey No sé si era mi lag, porque se nos dio el pinta bien Pero quién sabe wey, quién sabe wey ¿Cómo andamos, pres? ¿Cómo andamos? Más 31, nos subimos el diamante tres, pres Me tembló la mano wey, me temblaba la mano Me temblaba la mano wey El lano, el lano, el lano te tembló Oilo, ya quisieras que el lano me tiemble wey Bueno chicos, hasta aquí termina el video Yo sé que termina sin despedirse o con un despido o algo Lo que pasa es que el transcurso del video dijo Luis Milex que había entrado a mi cuenta de YouTube Y de la nada, justamente cuando terminé esa partida Dejé de transmitir en vivo Me empezaron a llegar notificaciones y un montón de cosas Lo que normalmente no me aparecen Justamente cuando terminó un directo Y yo me había quedado con la duda de qué podría haber sido De por qué se paró el directo Y me acordé que Luis Milex me había dicho que se había metido a mi cuenta de YouTube Así que el único, o sea que la única respuesta era de que Luis Milex entró a mi cuenta Y me cerró la transmisión en vivo Así que comenzó que para ti Luis Milex Come caca, gracias, bye Pues nada amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita Para que no se pierdan en directo o video cuando yo haga Espero que les haya gustado este video, plebes Suscríbanse, comenten Si quieren agregarme en Free Fire, ahí está mi idea en la descripción Estoy haciendo un sorteo de 100 diamantes Va a haber 10 ganadores, voy a regalar 10 tarjetas de 100 diamantes Ahí se los dejo en la descripción también Al igual que el video Ahí están también los canales para si quieren suscribirse Y pues nada amigos, yo fui el Barbas Y nos vemos hasta la próxima, bye